Estás viendo Televisión Oriente 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 Asesor legal de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Solicita rescindir contrato a Consorcio Vialoreto mediante sesión de consejo Como se conoce que empresa no asaltó ni un kilómetro de esta vía de acceso Suter Alto Amazonas logra su inscripción en el Ministerio de Trabajo como Sindicato de Maestros Regionales El Carnaval Manchate de Cultura Resinas Ancestrales de Etnia 2018 Se realizará este domingo 18 en la Esplanada del Asentamiento Humano Independencia Modo taxista ebrio ocasionó accidente de la calle Alfonso Ugarte con Mainas e intentó darse la fuga TITULARES Televisión Oriente Mesa que se va a desarrollar en la ciudad de Lima y definitivamente pues Definitivamente Cerramos la puerta compañero por favor porque se está filtrando el sonido y va a iniciarse Vamos a cerrar las puertas porque si no, no vamos a poder entendernos Referente a esta actividad que se va a desarrollar en unos instantes También vamos a tener a los expositores aquí para una entrevista que se va a desarrollar Aquí en el medio de comunicación Bien entonces, indicarles que a todos ustedes lo que en nuestra ciudad de Grimaguas Viene aconteciendo, las fuertes lluvias están cayendo Y según el reporte que hemos tenido de nuestro compañero de labores Nuestros colaboradores en lo que es el sector de Balsapuerto Sobre todo San Gabriel de Varadero, Fray Martín, lo que es también Centroamérica Tercero Ramón Tanchivas se comunicaba en horas de la mañana con este medio de comunicación Y nos daba a conocer pues de que en el sector del Paranapur habían afragado una embarcación pequeña Que a Dios gracias no pasó a mayores, solamente perdieron cosas personales Los hermanos Shawis que continuamente navegan estos ríos, navegan esta zona Cabe indicar de que en otros hermanos siempre arriesgan la vida ¿Por qué? Porque muchas veces van embarcaciones pequeñas Y definitivamente van pues al tope Van al tope Van embarcaciones pequeñas y al tope Al tope de verdad Y esto es lo que ocasionan accidentes, naufragios Por la cabecera de Cuencas como son el Cachiaco, el Armanayaco Ha estado lloviendo fuertemente Ha estado lloviendo en estos últimos días Ha estado lloviendo bastante Y ayer hoy día llovió Y definitivamente pues lo que ocasiona es de que el río Cachiaco, el río Armanayaco Que vienen a desembocar pues en el Paranapura Acarrean gran cantidad de agua Y crece rapidísimo Crece rapidísimo señoras y señores El Paranapura pues empieza a agarrar volumen Empieza a subir el nivel del agua Y frénalo si puedes Es entonces que a la altura de la comunidad de Fray Martín Habían naufragado pues esta embarcación Tres personas Tres hermanos que se iban Naufragaron en esta embarcación Que finalmente han sido socorridos gracias a Dios No pasó a mayores repito Gracias a Dios Pero lamentablemente Hay mucha irresponsabilidad también en nuestros hermanos Sabiendo muy bien que está creciendo Sabiendo muy bien que el nivel del agua sube rápidamente Sabiendo eso arriesgan la vida Arriesgan la vida Pero no hay otro medio también de transporte Más que solamente fluvial Más que solo fluvial Entonces eso es lo que ocasiona Que arriesguen la vida Pero sabiendo que está lloviendo Sabiendo muy bien que está Definitivamente pues El nivel del agua subiendo Y acarrea palizada Conozco la zona cerca de Fray Martín Es una zona muy peligrosa Es una curva bien peligrosa Donde hay remolinos Donde hay bastante corriente de agua Porque he navegado varias veces ese sector Entonces Definitivamente Definitivamente Hay que tomar conciencia hermanos Deben de tomar conciencia Sabiendo que está creciendo Sabiendo que está subiendo el nivel del agua Sabiendo que está lloviendo Definitivamente no deben arriesgar su vida Su integridad No lo deben hacer Deberían de esperar Sé que hay emergencias Hay apuros Pero definitivamente pues Arriesgan su vida Arriesgan su vida Y de alguna u otra manera Terminan naufragando Terminan naufragando Tal es el caso Lo que aconteció el día de hoy Repito Solamente pérdidas materiales Vidas humanas no se han perdido Pero Definitivamente Se han llevado un gran susto Se llevaron un gran susto Nuestros hermanos No solamente es el tema Señores Del Paranapura El Cachiaco O el Hermanayaco Sino que también El nivel del agua Está subiendo En estos últimos días Que está lloviendo El río Oallaga por ejemplo También estaba bajando Hoy nuevamente Está subiendo el nivel del agua El Chanoce Que también Rapidísimo crece Y como crece Baja ¿No? Como crece Baja Pero Lo que es el Paranapura Pues demora un poquito Todavía Demora un poco Embajar el nivel del agua Y es el más caudaloso De todos Porque acarrea palos El Cachiaco Sobre todo piedra He visto arrancar Árboles de raíz Cómo van Hemos visto naufragar Por ejemplo Cuando llevó El presidente de la república A inaugurar el puente Se llevó El bote Completito Cargado Repleto De alimentos De vaso de leche Se lo llevó Como el Cachiaco Porque vienen Como olas del mar Así es lo que viene Cachiaco Los que no conocen Ese sector Cuando llueve Definitivamente Mejor Ni te acerques A la orilla Porque en cualquier momento Te puede llevar Arrastra con todo Trae palos Trae piedra Arbustos Trae de todo Entonces Eso Eso es Lo que Definitivamente Pone en peligro La integridad De las personas Además que Estos palos Pues se quedan En varios lugares Y cuando empieza A mermar Un palizadal Tremendo Falta una Descolmatación De arriba Hacer una limpieza Pero Una limpieza Responsable ¿No? Eso es lo que falta Pero allí También el tema De las autoridades Deberían de entrar A tallar De sectores ¿No? De comunidades Deberían de entrar A tallar Tal es el caso Por ejemplo En el sector De lo que es Chichinawa Así están trabajando En algunos lugares San José Y otros sectores Están trabajando así Se organizan Los comuneros Porque saben Que es la única vía Que tienen de acceso Para que puedan navegar Lo que hacen Es limpiar Lo que hacen Es Descolomatar Lo que lo llamamos Limpian Cortan los arbustos Bustos que están A la orilla Empiezan a sacar A derramar A limpiar la palizada Y definitivamente Pues Todo va quedando bien ¿No? Eso es lo que Realmente pues Están haciendo En otros sectores Lamentablemente Muchos Queremos que nos den Todo ¿No? Queremos que limpien Nuestra casa Nuestro patio Pero no debe de ser Así Se debe de Definitivamente Empezar a Ser responsables A trabajar También No solamente Esperar en otras Autoridades Eso es lo que Tenemos que hacer Eso es lo que Tenemos que hacer No solamente Esperar en otras Autoridades Porque si estamos Esperando en otras Autoridades Nunca van a hacer Definitivamente Las cosas ¿No? Vamos a cansarnos De esperar Y luego venimos A quejarnos Que nuestra autoridad No lo hace No lo hace Cuando uno mismo Lo puede hacer Entonces Las recomendaciones Del caso Nuevamente Temporadas De lluvia Temporadas De creciente De estos ríos Como es Paranapura Cachillaco Y Armanayaco Por favor No naveguen No naveguen Hermanos Indígenas Se les pide Encarecidamente Por favor No naveguen No naveguen Porque puede haber Consecuencias ¿Cuántos muertos Hemos tenido En el Paranapura Ahogados? Un montón Está bajo el río ¿No? Con río bajo Se ahogan Con río Creci Crecido También se ahoga Entonces este río Es traicionero Es uno de los De los más caudalosos Que tenemos aquí En la provincia De Alto Amazonas Vamos a compartir Brevemente la pausa Compañeros Para luego venir Con lo que fue El acuerdo De ¿No? De Este acuerdo Firmado Entre El acta De acuerdo Que se firmó Con el ministro De Desarrollo Inclusión Social Jorge Meléndez Celis Quien llegó Hacia el sector Este importante Acuerdo Donde Pues En Rocafuerte Se ha realizado Esta reunión Tenemos el acta Que vamos a dar Lectura En unos instantes Pero eso va a ser Luego de la pausa Comercial Vamos a compartir La pausa Estás viendo Televisión Oriente Televisión Oriente Invitación La dirección De la unidad De gestión Educativa Local De Alto Amazonas En coordinación Con la oficina De diálogo Del ministerio De educación Invita A los directores Docente Consejo directivo Y comité De vigilancia De las apafas De las instituciones Educativas A participar De la primera reunión De trabajo En los siguientes temas Primero Propósitos y líneas De acción Del ministerio De educación Segundo Acciones para mejorar Las condiciones laborales Del sector Educación Tercero Estrategias De diálogo Evento que se desarrollará Este miércoles 14 de febrero En el Hostal Akemi Cito en calle Angamos 408 En los horarios De 8 a 10 de la mañana Participación De directores De 10 y 30 A 12 y 30 Participación De docentes De 2 de la tarde A 4 de la tarde Participación De padres De familia Gracias por su participación Atentamente La dirección Joven estudiante Asume el reto De ser el mejor Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olazar Invita a prepararte En su academia Del 2 de enero Al 28 de febrero Para el examen De admisión 2018 Ofrece Las siguientes especialidades Inicial Primaria Y secundaria Además Inicial Intercultural Bilingüe Primaria Intercultural Bilingüe Con beca 18 Los dos primeros puestos En la academia En cada especialidad Tienen ingreso directo Requisitos Copia de DNI Partida de nacimiento original Certificado original De estudios de secundaria 6 fotos Tamaño carnet Un folder plástico Recibo de pago de admisión En la caja Paita Inscripciones En Secretaría del Pedagógico Carretera Yurimagua Conichis Kilómetro 3 O llamar al teléfono fijo 065 35 24 64 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olazar Pioneros de la formación docente En la Amazonía peruana Desde 1982 El examen de admisión Será El 15 y 16 de marzo Consultas en Secretaría En este 2018 Tus vacaciones útiles Serán diferentes La Municipalidad Provincial De Alto Amazonas A través de la Comisión De Educación y Cultura Y el Instituto Peruano Del Deporte Inician Vacaciones útiles 2018 Mi mejor entretenimiento De 12 de enero Al 9 de marzo La mejor forma De aprovechar el tiempo libre En el periodo vacacional Con las disciplinas diarias De instrumentos musicales Dibujo y pintura Artesanía Ajedrez Danza Computación Fútbol Vole y básquet Inscripciones En la sala de regidores Y en la oficina de turismo Y ecoturismo De la Municipalidad Provincial De Alto Amazonas Te esperamos Mi nombre es Ángel Rafael Ramírez Soy promotor Del Provincial Cacao En el Valle del Zapote En la actualidad Tengo 3 hectáreas De cacao Esto me sirve Para promover El cultivo del cacao En las demás familias Gracias a la Municipalidad De Alto Amazonas Y de Vida Nuestro futuro Está asegurado Pero hay un solo propósito Que es el desarrollo Y el progreso De nuestros pueblos Por eso estoy acá Porque somos hombres de fe Y porque creemos en el amor En el amor al pueblo En el amor De construir una sociedad justa Llevándoles títulos de propiedad Entregándole a los pueblos La esperanza De que podemos hacer Una región mejor Y en esa gruta estamos El camino Para seguir Llevando progreso Y futuro A los pueblos Es trabajando unidos No puedo dejar De hablar De una de mis grandes promesas Que yo hice en campaña En 2014 De que la revolución social Tiene que empezar Con las carreras técnicas Gracias amigos Gracias por abrazar El sueño loretano Porque siempre queremos sorprenderte Consorcio y asociados Concesionario Honda Trae para usted La CB 125F Un nuevo modelo Pensando en ti Además La Wave 110S La XR 150L La GL 125E3 Nuevita Y en Motocars La NL 125 Visítenos en nuestro nuevo local Mariscal Cáceres 133 Barrio La Carretera Si lo que buscas Es calidad y atención Precio justo Y sobre todo Lo más amplio En stock de productos Ven a Botica Oriente Pharma Aquí encontrarás Desde esa medicina Que requieres Hasta infinidad De productos Para la salud Y belleza Hagas lo que hagas Cuenta con nosotros Botica Oriente Pharma Ubícanos en Calle Progreso 137 Oye Esa película es buenaza Muy cierre Contra paz Esa película Oye Oye La final de la Champions Oye ¿Qué pasa? La final de mi novela ¿Qué novela? Marimar Porque nosotros Te acompañamos Con la mejor Programación Más de 80 canales Cable Yurimaguas Más televisión Por cable Teniente César López 628 En concordancia con el compromiso De 139 millones de soles Que harán una monumental infraestructura Completamente equipada Y con profesionales médicos especialistas Que brindará al pueblo Calidad de servicio En la atención de la salud Salud El pontífine El pontífice se ha valido hoy del salmo penitencial del miserere en su catequesis En él se habla de arrepentimiento y confianza en Dios En él se habla de arrepentimiento y confianza en Dios Él es, dice el papá Francisco, el único que puede liberar del pecado El anhelo más profundo del hombre Lo que más necesita en su vida Es ser perdonado Verse libre del mal Y de sus consecuencias Con su perdón Dios nos enseña Que su amor es más grande que nuestro pecado Y nos asegura Que él nunca nos abandona Ante miles de fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano El Santo Padre ha dicho Que el verdadero perdón El que elimina el pecado Es el perdón de Dios El perdón de Dios Es realmente eficaz Porque no esconde el pecado Sino que lo destruye Lo cancela Y de esa manera El pecador pasa a ser Una criatura nueva Con un corazón nuevo Y una vida nueva Quien es perdonado por Dios Recuerda el Papa Se abre a la gracia divina Y puede enseñar a los demás A no pecar más Estás viendo Televisión Oriente Televisión Oriente 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 Bien amigos Estamos de vuelta aquí En Apertura Informativa En su edición central Vamos a seguir Con más información Rápidamente Y a ver compañeros Si por acá Ya tenemos El video Preparado De lo que fue La reunión De Rocafuerte ¿No? Rocafuerte Esta importante reunión Que se dio Pues Te voy a pasar El acta compañero A ver Yo sepe Para que lo puedas Tener allí Y definitivamente Se pueda proyectar Mientras que yo De lectura Los acuerdos Que se han dado El día De hoy Pues Referente A este acta ¿No? A este acta Que Que tengo aquí Mi poder El acta De San Roque Donde los líderes Indígenas Se reunieron Con el Ministro De Desarrollo E Inclusión Social ¿No? Ministro De Desarrollo E Inclusión Social Jorge Meléndez Celes Entonces Lo tengo acá Yo definitivamente El acta Vamos a dar Lectura Que es lo que Dice este acta Rápidamente Para poder Pues Tenerlo Y Si lo tienes A ver Lo puedes poner En pantalla Para dar lectura Del acta Correspondiente A esta reunión Que Se ha Dado El día De hoy En San Roque ¿No? Esta importante Reunión Que se ha dado En San Roque Vamos a Ponerlo en pantalla A mostrar De la reunión Lo que se dio El día de hoy Pues Señoras y señores Y mientras También podamos Mostrar En imágenes Las fotografías Que se ha Realizado Completa Compañero No necesito Parecer yo en pantalla Para poder Ponerlo Definitivamente Bien Vamos a dar Lectura Entonces Roque No De Rocafuerte Perdón Rocafuerte Protocolo De diálogo Con organizaciones Dice Estando A los 15 días Del mes de febrero Del 2018 En la comunidad Nativa De Rocafuerte Distrito De Parinari Provincia De Loreto Nauta Se reunieron Los abajo Firmantes Representantes Del Poder Ejecutivo Y de las Organizaciones Indígenas Llegando A los Siguientes Acuerdos ¿Cuáles Han sido Otros Acuerdos? Levantamiento Parcial Del paro Indígena Del río Marañón Y liberación De las Embarcaciones Hasta el día 20 de febrero Próximo Es decir Hasta el día 20 Es una Es una Tregua Que se está Dando Llevar a cabo Una reunión De trabajo Los días 19 y 20 Dice Entre los Representantes Del Poder Ejecutivo Y de las Organizaciones Indígenas Tercero La Citada Reunión Se realizará En la ciudad De Nauta Loreto ¿No? De Nauta Cuarto Para el cierre De la De la De la Reunión Y Ratificación De acuerdos Se contará Con la Presencia De la Señora Primera Ministra Y Ministros Dice Por acá Convenientes ¿No? O en todo Caso Los ministros Que tienen Que resolver Los problemas Quinto Se Gestionará El Traslado De los Representantes De las Comunidades A la Ciudad De Nauta Siendo Las 15 Horas Con 30 Minutos Suscriben Los Dice Los Siguientes O en todo Caso Las Instituciones O los Representantes Aquí Están Los Nombres Vamos a La Lectura James Rodríguez Hacho Presidente De ACOMACU También Galo Vázquez Silva De la Federación De Pueblos Cocamas Unidos Del Marañón También Firma Acá Está El Documento Vamos a Dar Lectura A ver Quien más Firma Por Acá Está Al revés Vamos a Girarlo La Federación De Pueblos Indígenas Achuar Y Dice Urarinas El FENAURO ¿No? También La Asociación Indígena De Desarrollo Y Bueno No está Muy legible Por acá Esta firma Definitivamente De Las Organizaciones Además Del Premier O Del Ministro De Desarrollo Inclusión Social Jorge Meléndez Celis A ver Alguien Si vine Por acá Con el USB Compañero Para que Lo Tengas La Imagen De Esta Entrevista De En todo Caso De Esta Reunión De Esta Reunión Para Que Poder Compartir Con El Video Respectivo De Esta Reunión Que Se Dio El Día De Hoy En La En Uralinas En Uralinas En La Comunidad De Parinari En Distrito De Parinari Perdón En Distrito De Parinari En La Provincia De Loreto Nauta Allí Ha sido La Reunión Con El Ministro De Desarrollo Inclusión Social Jorge Meléndez Cegues Vamos A Compartir Lo Que Lo Abordaron La Prensa Nacional Al Ministro De Desarrollo Inclusión Social Tenemos El Video A ver Me Confirmas Si Tenemos Ya Vamos A Compartir Entonces Hacerles O Darles Al Los Alcances De Lo Que Se Ha Avanzado Está En ejecución El Sistema De Agua Potable Santa Rita De Castilla Que Es La Capital De La Provincia Parinari Y Aquí Está El Alcalde Hemos Luchado El Proyecto De Agua De Mundial Que Este Año También Se Va Ejecutar Hemos Luchado El Proyecto Y Es Producto Del Acta Saramuril Hemos Luchado El Agua Potable De Alianza Capahuari En El Pastaza El Agua Potable De Jardines En El Pastaza El Agua Potable De Nuevo Andoas Y De Muchas Otras Comunidades Más Como Saramur Y Saramuril Algunos Están En Ejecución Y Otros Se Van A Ejecutar Este Año Se Ha Desarrollado Un Plan Que Tiene Sus Deficiencias Es Verdad Ese Plan No Tiene Todavía Presupuesto Todavía No Se Ha El Acta En El El De Ar De Co Se Va A Invertir El Año 2018 Hasta 2021 Y Para Eso Es Importante Poder conversar en un clima de paz y de tranquilidad. Yo sé que su lucha es pacífica y siempre lo ha sido. Por eso yo no tengo temor en venir. Bueno, primero yo quiero agradecer el gesto de la buena voluntad de los sapos, de las comunidades que han estado presentes. Hoy día hemos logrado resolver, por lo menos temporalmente, hemos abierto el río, las embarcaciones ya se han podido movilizar cada uno a su destino, para iniciar un diálogo basado en la confianza. Eso es lo más importante y es un clima de paz y tranquilidad. El día lunes empieza el diálogo de Nauta y finaliza el día martes con la presencia de la Premier, para la cual nosotros vamos a garantizar la participación de todas las comunidades que han estado presentes el día de hoy. Bueno, el diálogo se ha realizado en un ambiente de paz, de cordialidad. Yo estoy muy agradecido con los sapos porque han mostrado en todo momento educación y respeto y ambos, de ambos lados, tanto del Ejecutivo como de las comunidades, nos hemos dado este signo de confianza de que es posible llegar a acuerdos, a soluciones, en base a un diálogo armonioso y respetuoso entre ambas partes. El día lunes y martes vamos a hacer un balance del acta Sara Murillo para ver hasta dónde se ha avanzado y qué es lo que falta hacer hacia el 2021. Entonces vamos a hacer un cronograma de trabajo que nos va a permitir llegar a una solución definitiva que es lo que quieren hoy día las comunidades. Gracias. 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 Meléndez Celis. Están pidiendo la presencia de la Premier o de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mecheraus, para que haga presencia este 19 y 20 que se va a realizar la reunión en la ciudad de Nauta. Así dice el acuerdo. Además, va a ser la comisión del Poder Ejecutivo. Para que allí se puedan reunir. A las 15 horas con 30 minutos ha terminado esta reunión, definitivamente, 15 horas con 30 minutos ha terminado esta reunión que se dio en Parinari, en la provincia de Lorito, Nauta. Importante entonces esta reunión que se ha desarrollado, importante participación de Jorge Meléndez Celis, Ministro de Desarrollo, para que puedan llegar a buen puerto, buen acuerdo. Ha sido muy importante su presencia en esta importante reunión que se dio el día de hoy. Finalmente se ha levantado esta medida de fuerza hasta el día 20, ¿no? Se ha hecho una tregua hasta el día 20. Si el día 19, 20 se llega a solución, definitivamente esta huelga se suspende ya por completo o en todo caso se levanta ya por completo. Pero, mientras tanto, solamente está en calidad de suspendida, ¿no? Esta medida de fuerza que venía entablando, pues, que venían entablando los hermanos indígenas, señoras y señores. Bien, vamos entonces al desarrollo de más información aquí en Apertura Informativa en su edición central. Vamos con más noticias rápidamente a esta hora de la noche. Dice por acá, las comunidades nativas de Cuatro Cuencas que conforman el distrito de Balsapuerto son invitados a participar del Congreso Xawi que busca reorganizar el FECONACHA. Segundo Pizango Inuma, presidente de la Organización Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas, viene coordinando los últimos detalles para el Gran Congreso de Pueblos Xawi. La convocatoria está dirigida a todas las federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas que conforman el distrito de Balsapuerto. Vamos a compartir la nota con Segundo Pizango Inuma que nos da a conocer referente a esta importante reunión que van a tener con las Cuatro Cuencas. Tenemos la nota, vamos a compartirla. Realmente nosotros analizamos la gobernabilidad del pueblo indígena. En su momento, cuando entró el lanzario, ha utilizado a los dirigentes para que me destituyeran de mi cargo. Yo he aceptado y he salido de FECONACHA pensando que iban a lograr las cosas buenas, ¿no? Entonces he esperado casi más de dos años estos dirigentes que no se han podido inscribir y como también han buscado su propio interés personal, ocupando un cargo en Corpi como vicepresidente, el presidente de FECONACHA, el otro formando su propia organización, llámase gobierno autónomo. Y además ya no han podido defender el derecho de las comunidades, derecho territorial. Entonces frente a esto, nuestra preocupación era harto, ¿no? Entonces eso coordinamos con los líderes indígenas resaltantes. Entonces, para poder reformular o reorganizar este FECONACHA, creo que el pueblo tiene que decidir, porque si un dirigente está portando mal, tiene que levantar el pueblo, tiene que levantar a líderes a decir, vamos a reorganizar para el mejor marcha. ¿Cuál es el interés, señor Segundo, sobre las federaciones de participar en esta convención que se está convocando a través de los medios? Mira, más que todo es el interés social, porque realmente miramos, nadie está defendiendo el territorio que está invadiendo San Martín dentro de Loreto y el distrito de Balsapuerto. Invasiones más invasión está ahí, no hay amenaza. Todas esas cosas nos interesa para que haya un dirigente de la federación sólido, sociable, que saca pecho al frente defendiendo el derecho de las comunidades, coordinando con las autoridades, llamase municipalidad provincial, distritales, gerencia subregional. Y eso nos urge de acordar y para poder tomar esta decisión en el Congreso, el día 18 y 19 se va a dar en Balsapuerto, en la comunidad nativa San Jorge. Entonces eso nos ha tenido bastante percusión, los hermanos de las comunidades que me están llamando en su buen momento, van a participar. ¿Las cuatro cuencas van a participar? Este, lo que me ha llamado la atención es que desde la soledad me llamaron que sí van a participar, porque realmente están viendo cosas que están pasando con los dirigentes de FECONACHA. Entonces ellos han dicho, en buena hora, nunca ha sido tarde, en buena hora ustedes están convocando, esto debería ser antes, porque muchos están tardando, muchos han dormido, me lo hicieron, ¿no? Bueno, señor Segundo, ¿hay interés de algunos líderes de querer conformar la nueva directiva del FECONACHA? ¿Usted conoce quiénes podrían ser, quiénes muestran interés de nuevamente de reorganizar la organización indígena? Sí, hay líderes que siempre le hemos conocido que en la lucha, año 2009, y han podido luchar juntamente con nosotros y ustedes, ellos están diciendo que nosotros podemos asumir la responsabilidad para conducir el destino de la comunidad o destino del interés de la población. Entonces eso, yo me alegro, este tipo de dirigentes que están saliendo ya de trayectoria, de experiencia, creo que va a marchar bien esta federación que es matriz, que tiene años de la organización. Yo pienso que va a salir bien esta organización que procedemos el día 18 y 19. Bien, amigos, ahí está la información que nos da a conocer el señor Segundo Pizango Inuma, dándolos a conocer, pues, referente a esta importante reunión que van a tener, ¿no? Importantísima reunión que debe de haber presencia, pues, de la prensa también allí. Bien, vamos a seguir con más información y hay algo realmente preocupante, señoras y señores. Entonces, si usted come rico su pan en casa, si usted disfruta, hay que tener mucho cuidado a usted que le encanta el pan. Bueno, personalmente quien le habla no es amante a lo que son los panes, los dulces, definitivamente, no es amante, ¿no? Entonces, por mi parte, no hay problema entonces, pero sí hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los amigos. Entonces, hoy hemos conversado con el señor Eber Bustamante y Humberto Carranza. ¿Quién es el señor Eber Bustamante? Eber Bustamante es un comensal, es un cliente de una reconocida panadería de la ciudad de Yurimaguas. Nos referimos a la panadería Libertad. ¿Qué ha pasado? Resulta que el señor Eber, como todos los días, se va a comprar su pan allí y, de pronto, encontró en el interior de uno de los panes, excremento de roedor, así como la escucha, rata. No, excremento de rata. Eso es lo que ha encontrado. De inmediato se fue a poner la denuncia en la policía y accionaron, pues, tomaron acciones. ¿Y qué creen, señores? Han encontrado, han encontrado, pues, hay un informe, lo que Humberto Carranza nos da a conocer. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué cosa han encontrado? Vamos a compartir esta nota con Eber Bustamante y Humberto Carranza referente a este tema. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos con la nota. La verdad, yo lo que he encontrado es caja y rata. Y eso no está bien, porque uno viene con su dinero a comprar y eso es peligroso. Yo he comido tres panes, mi señora también, aparte de que mi nieto. Y contra la salud es negativo, totalmente negativo, peligroso. ¿Qué horas de la mañana se le compré? Ya ahorita son más de dos horas y media ya que compré. ¿Y qué pan más o menos te ha comprado? Un pan común y un pan redondito, que es mayormente de la mañana que venden, ¿no? Y ahí, y a la minuera, no, primera vez que compro, amigo, sí, primera vez, porque yo soy nuevo por acá, pero la verdad que mi nuera al percatarse lo que encontró, yo le he olido y huele a feo. Entonces, este, lo que yo creo que he hecho es correcto, no le estoy haciendo daño a nadie. Lo que uno lo que quiere es comprar algo que esté bueno, al menos que es para comer, que esté en buenas condiciones, ¿no? Entonces yo me fui y pedí apoyo a un policía y me dijo que vaya y ponga mi denuncia. Yo no he venido acá a la panadería porque de repente queda en nada, pues, de repente, ¿no? Entonces, este, me fui y puse mi denuncia y ahí, ahí se ha ido al laboratorio y todo eso. Ya ahorita sí uno tiene que esperar los resultados, ¿no? Bueno, en este caso estamos casi no presentes en el establecimiento, ¿no? Para atender la denuncia del ciudadano, ¿no? Entonces, al parecer se han encontrado cuerpos extraños en lo que es dentro, en el interior del producto, que es el pano. Básicamente lo que decimos es creta de roedores, ¿no? Bueno, en este caso una atención se hemos hecho presente para atender la denuncia, hacer la inspección del establecimiento y verificar, constatar las condiciones que se están elaborando del producto, pues, en este caso, ¿no? ¿Quién podría encontrarle alguna deficiencia, el tema higiénico, ingeniero? Bueno, este, realmente las condiciones son insalubres, ya se está notificando al encargado del establecimiento, pues, que no está cumpliendo con lo que es el reglamento sanitario, ¿no? Es decir, las condiciones no son las adecuadas para la elaboración del producto. ¿Hay residencia en este tema higiénico? Bueno, en el caso del establecimiento, sí, ya he tenido casos anteriores de este, digamos, de este tipo, ¿no? De este tipo de denuncia. ¿Se lo va a cerrar el establecimiento? En este caso, como parte de nuestras, digamos, de nuestras funciones, o nuestras atribuciones con el Ministerio de Salud, ya que no cuenta con las condiciones sanitarias, disponemos, en este caso, lo que es la suspensión de las actividades comerciales, el establecimiento momentáneamente no va a poder expender o hacer la preparación y expendio de estos productos, y al mismo tiempo vamos a estar remitiendo a la autoridad, en este caso, nosotros, como Ministerio de Salud, antes disponemos. El que se va a encargar de realizar la clausura, tomar las medidas necesarias, es el municipio, en este caso, la Municipal Provincial de Amazonas. ¿El resultado del laboratorio, para estar seguro de lo que se denuncia, ingeniero, ¿en cuánto tiempo estaría saliendo? Bueno, usualmente los cultivos nos demoran cinco días, estamos hablando de la próxima semana, que durante el tiempo que va a estar suspendido las actividades de este establecimiento, sea en este caso, durante la inspección se ha tomado una muestra de producto, para verificar y constatar, pues, la calidad microbiológica, parasitológica y físico-química del producto. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración de los pandes, porque es un producto que va directamente a la boca, al consumo. Realmente, es un tema, estamos hablando de un alimento de consumo directo, y es un alimento que lo consumimos a diario, y toda la población de Yurimado, en este caso, acá ha habido, digamos, una falta de responsabilidad del encargado, y de los trabajadores, de, bueno, no tener criterio adecuado para la preparación de estos productos. Mucha razón lo que nos da a conocer el ingeniero Hugo Carranza, ingeniero Carranza, quien definitivamente, pues, estos son alimentos de consumo directo, no es que al pan le vas a cocinar, lo vas a preparar de otra forma, no, directo, bueno, puede ser preparativos con pan, pero el consumo es directo, es directo. Entonces, imagínense, vas a abrir un pan, y pensando que es la mantequilla, finalmente, estás comiendo excremento de rata. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Cuántas panaderías más aquí en Yurimado? No habrán así, ¿no? Recuerdo cuando nos fuimos a hacer el operativo de las panificadoras, para lo que es este Navidad, encontramos hasta en latas de atún, en esa lata de atún, eso lo utilizaban como moldes, para hacer bizcochuelos, para hacer todo eso. Eso compraban, señores y señores, para Navidad, ustedes, ¿no? Definitivamente. Terrible esta situación, atentando contra la salud de la población, las condiciones no eran las más óptimas, de la forma de preparación antigiénico, y lamentablemente, pues, cuando hay delito, hay delito, cuando hacen mal, hacen mal, y tiene que haber una sanción, tiene que haber una sanción frente a esto. Vamos a compartir la pausa comercial, y al retornar vamos a venir con más de apertura informativa en su edición central. Compartamos la pausa y retornamos en breve. Estás viendo Televisión Oriente Televisión Oriente Invitación La dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, en coordinación con la Oficina de Diálogo del Ministerio de Educación, invita a los directores, docente, consejo directivo y comité de vigilancia de las APAFAS de las instituciones educativas a participar de la primera reunión de trabajo en los siguientes temas. Primero, propósitos y líneas de acción del Ministerio de Educación. Segundo, acciones para mejorar las condiciones laborales del sector educación. Tercero, estrategias de diálogo. Evento que se desarrollará este miércoles 14 de febrero en el Hostal Akemi, cito en calle Angamos, 408, en los horarios de 8 a 10 de la mañana, participación de directores, de 10 y 30 a 12 y 30, participación de docentes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, participación de padres de familia. Gracias por su participación. Atentamente, la dirección. Joven estudiante, asume el reto de ser el mejor. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Monseñor Elías Olazar, invita a prepararte en su academia del 2 de enero al 28 de febrero para el examen de admisión 2018. Ofrece las siguientes especialidades. Inicial, primaria y secundaria. Además, inicial, intercultural bilingüe. Primaria, intercultural bilingüe. Con beca 18. Los dos primeros puestos en la academia. En cada especialidad, tienen ingreso directo. Requisitos, copia de DNI, partida de nacimiento original, certificado original de estudios de secundaria, seis fotos, tamaño carnet, un folder plástico, recibo de pago de admisión en la caja Paita, inscripciones, en Secretaría del Pedagógico, carretera, Yurimaguacodichis, kilómetro 3, o llamar al teléfono fijo 065-35-2464 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olazar Pioneros de la formación docente en la Amazonía peruana desde 1982. El examen de admisión será el 15 y 16 de marzo. Consultas en Secretaría. En este 2018, tus vacaciones útiles serán diferentes. La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a través de la Comisión de Educación y Cultura y el Instituto Peruano del Deporte inician Vacaciones Útiles 2018. Mi mejor entretenimiento de 12 de enero al 9 de marzo. La mejor forma de aprovechar el tiempo libre en el periodo vacacional con las disciplinas y áreas de instrumentos musicales, dibujo y pintura, artesanía, ajedrez, danza, computación, fútbol, volei y básquet, inscripciones en la Sala de Regidores y en la Oficina de Turismo y Ecoturismo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. ¡Te esperamos! Mi nombre es Ángel Rafael Ramírez Soy promotor del proyecto Cacao en el Valle del Zapote y en la actualidad tengo 3 hectáreas de cacao. Esto me sirve para promover el cultivo del cacao en las demás familias. Gracias a la Municipalidad de Alto Amazonas y de Vida nuestro futuro está asegurado. Pero hay un solo propósito que es el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Por eso estoy acá, porque somos hombres de fe y porque creemos en el amor, en el amor al pueblo, en el amor de construir una sociedad justa, llevándoles títulos de propiedad, entregándole a los pueblos la esperanza de que podemos hacer una región mejor y en esa gruta estamos. El camino para seguir llevando progreso y futuro a los pueblos es trabajando unidos. No puedo dejar de hablar de una de mis grandes promesas que yo hice en campaña en 2014, de que la revolución social tiene que empezar con las carreras técnicas. Gracias amigos, gracias por abrazar el sueño loretano. Porque siempre queremos sorprenderte, consorcio y asociados, concesionario Honda, trae para usted la CB 125F, un nuevo modelo pensando en ti, además la Wave 110S, la XR 150L, la GL 125E3, nuevita, y en motocars, la NL 125, visítenos en nuestro nuevo local, Mariscal Cáceres 133, Barrio La Carretera. Si lo que buscas es calidad y atención, precio justo y sobre todo lo más amplio en stock de productos, ven a Botica Oriente Pharma, aquí encontrarás desde esa medicina que requieres hasta infinidad de productos para la salud y belleza. Hagas lo que hagas, cuenta con nosotros, Botica Oriente Pharma, ubícanos en Calle Progreso 137. Oye, esa película es buenaza. Cierra contra paz esa película. Oye, hoy era el final de la Champions. Oye, ¿qué pasa? Ya, el final de mi novela. ¿Qué novela? Marimar. Porque nosotros te acompañamos con la mejor programación. Más de 80 canales cable yurimaguas. Más televisión por cable. Teniente César López seiscientos veintiocho. En concordancia con el compromiso asumido por el presidente regional de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis. Muy pronto, el gobierno regional de Loreto, a través de la gerencia subregional, pondrá el servicio de Alto Amazonas y la región, el nuevo hospital Santa Gema, nivel dos, uno. Más de ciento treinta y nueve millones de soles que harán una monumental infraestructura completamente equipada y con profesionales médicos especialistas que brindará al pueblo calidad de servicio en la atención de la salud. Corre Loreto, progresando contigo. El pontífice se ha validado hoy del salmo penitencial del miserere en su catequesis. En él se habla de arrepentimiento y confianza en Dios. El estice el papá Francisco el único que puede liberar del pecado. El anhelo más profundo del hombre lo que más necesita en su vida es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestro pecado y nos asegura que él nunca nos abandona. Ante miles de fieles en la plaza de San Pedro del Vatical, el santo padre ha dicho que el verdadero perdón el que elimina el pecado es el perdón de Dios. El perdón de Dios es realmente eficaz porque no esconde el pecado sino que lo destruye, lo cancela y de esa manera el pecador pasa a ser una criatura nueva con un corazón nuevo y una vida nueva. Quien es perdonado por Dios recuerda el Papa se abre a la gracia divina y puede enseñar a los demás a no pecar más. Estás viendo Televisión Oriente Televisión Oriente Bien amigos estamos de vuelta aquí en Apertura Informativa haciendo exactamente las 8 más 1 minuto en todo el país momento de compartir los titulares de la hora vamos a compartir nuestros titulares Comunidades nativas de las cuatro que conforman el distrito de Balsapuerto son invitados a participar del congreso que busca reorganizar el peconacha Ciudadano denuncia el hallazgo de un excremento de rato hasta donde llegó la Policía Nacional y Salud Ambiental cuyo resultado de laboratorio es aún más alarmante Procuraduría Regional de Loreto sostuvo reunión con el Frente Amplio de Asentamientos Humanos y Barrios de Alto Amazonas toda vez que un promedio de 7 asentamientos humanos se encuentran con medidas cautelares Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas solicita rescindir contrato a Consorcio Vial Loreto mediante sesión de consejo como se conoce que empresa no asaltó ni un kilómetro de esta vía de acceso Suter Alto Amazonas logra su inscripción en el Ministerio de Trabajo como Sindicato de Maestros Regionales El Carnaval Manchate de Cultura Resinas Ancestrales de Etnia 2018 se realizará este domingo 18 en la Esplanada del Asentamiento Humano Independencia Modo Taxista de lo que tenemos de lo que tenemos para el día de hoy la Procuraduría Regional de Lorito sostuvo una reunión importante con el Frente Amplio de Asentamientos Humanos y Barrios de Alto Amazonas para revisar el tema de siete asentamientos humanos que se encuentran con medida cautelar Samuel Vázquez Solano Presidente del Frente Amplio de Asentamientos Humanos ha hablado con este medio de comunicación y les da a conocer que el pasado martes 13 de febrero llegó el Procurador Regional y el Asesor del Gobernador Fernando Meléndez Celis para sostener una importante reunión donde pues se dieron a conocer lo que realmente está pasando con estos siete asentamientos humanos que están en medida cautelar ¿Qué pasó en esta reunión? Vamos a compartir la nota con Samuel Vázquez Solano que nos cuenta lo sucedido Informarlo que unos días atrás hemos tenido una reunión gracias por la decisión del Procurador Regional que ha estado acá en Yurimaguas y también su asesor legal del presidente y justamente con el gerente tenemos una reunión netamente de coordinación ha sido de emergencia y pues queremos parte informar de lo que se ha desarrollado en esta reunión el Procurador ha asistido a esta reunión con el único fin de ver esto el tema de las medidas cautelares que tenemos acá en dos sectores tanto Laguna Verde como también hay un sector llamado esto de 72 hectáreas que hay el Fundo Tujano donde hay seis asentamientos involucrados en el tema pues esto hay muchas expectativas claro que está con una medida cautelar este proceso pero quiero informarles a estos presidentes de estos asentamientos humanos involucrados que tenemos un procurador nombrado del gobierno regional y pues él ha dado todas las garantías que va a seguir el proceso sí o sí bueno cumpliendo quizás el compromiso asumido por parte del gobernador de que se ha comprometido aquí en el momento y ustedes como frente amplio haciendo el seguimiento muy acerca señor presidente sí exactamente esa ha sido la finalidad y gracias saludamos la buena decisión de nuestro gobernador que en el acto ya él envió pues esto él también pensaba que podría haber nombrado de repente dos procuradores ad hoc o adjunto procurador regional pero el cual ya nos ha explicado el procurador que no es así también esto él personalmente va a venir a ver estas situaciones bueno según lo que les ha manifestado en esta reunión el procurador juntamente con el asesor del gobierno regional de Loreto ¿cuál sería el siguiente paso referente a estos procesos que se encuentran en este estado como medida cotelar? sí esto justamente el 5 o 6 de este mes que viene entrante él va a estar acá exactamente porque ahorita está creo que de vacaciones el poder judicial entonces él se ha comprometido regresar el 6 para ver definitivamente y poder estar más de cerca del proceso y estar informándonos también a la ciudadanía lo que está pasando en este proceso ya que había un silencio más o menos de 7 meses no sabíamos qué pasaba y la población ha salido pues a a informar al parecer todo estaba en silencio pero son estos temas que también ellos lo trabajan así no con mucho digamos de una manera un poco reservado por decirlo así exactamente si eso es lo que nos ha explicado el procurador y pues esperamos pues que si es una voluntad política que se va a realizar en esos prácticamente 7 asentamientos humanos tan al igual que se está dando en las praderas la pradera ya el gobierno regional ya lo transfirió a la municipalidad y posiblemente este mes entrante ya estén titulados es importante el trabajo de hacer las gestiones y el seguimiento permanentemente de la organización como es el Frente Amplio si gracias a Dios estamos esto inmersos en los problemas de nuestros asentamientos humanos al margen de muchas dificultades de logística que nosotros no contamos con ello pero ahí estamos tenemos el apoyo al menos del consejo directivo y de diferentes asentamientos humanos que estamos pues encaminando estos proyectos y muy preocupados también quiero lograr la ocasión que en este mes ya vamos a contar con los expedientes de los 30 asentamientos humanos que vivimos con medidores comunales de energía y ya conversamos también con el gobernador y se ha comprometido pues en ayudarnos a buscar financiamiento en el menor tiempo posible y es para nosotros pues una alegría que ojalá Dios quiera se pueda cumplir nuestros sueños de estos asentamientos que vivimos pues con una energía mala bien amigos ahí está la información con el señor Samuel Vázquez Solano hablando de lo referente a esta medida cautelar que tienen los asentamientos humanos son siete en su total para que definitivamente se tiene que resolver hace poco el día de ayer hacía un pedido pues el señor José Navarro Sousa de que la doctora Dana y también pues el doctor Sayán Rato sean separados o se queden fuera de la defensa porque ellos consideran de que no están haciendo una buena labor un buen trabajo ellos consideran de esa manera en fin tendrán sus motivos porque que es que no confían en estos dos funcionarios y pedían incluso que el procurador municipal intervenga pero que bueno que viene el procurador regional a ver este tema vamos con más información el procurador municipal de Alto Amazonas solicita al consejo directivo que apruebe mediante sesión de consejo la llegada de la Contraloría General para que actúe de oficio con respecto a la carretera Yurimaguas Munichis hoy se ha conversado con el profesor Elvis Rengifo Celis regidor de la comuna provincial de Alto Amazonas quien manifiesta pues que el procurador público de la municipalidad el doctor Quinto Juan Salinas Dávila ya viene alcanzando un informe sobre el estado actual del proyecto de la carretera Yurimaguas Monichis San Rafael para que en sesión de consejo se apruebe y se exija la llegada de la Contraloría el procurador municipal definitivamente no se casa con nadie al parecer y dijo bueno señores aquí hay que hacer un informe de irregularidades y bueno tiene que venir la Contraloría acá las cosas como son es por eso ahora entiendo por qué el señor José Navarro Sousa está pidiendo que el procurador municipal intervenga porque no se casa con nadie al parecer no está pidiendo él mismo está pidiendo que venga la Contraloría por favor que venga a revisar este caso y ha hecho llegar un informe al regidor y está en sus manos el regidor Elvi Regifo Celis vamos a compartir la nota con el prejuicador Elvi Regifo Celis Estamos bastante embarrados con este problema lamentable realmente que un proyecto que supuestamente se ha iniciado en el 2016 y estamos en el 2018 y no hay absolutamente nada efectivamente el día esta mañana me acaba de hacer llegar a todos los regidores un informe de parte del procurador público de la Municipalidad Provincial de Atomazón Quinto Salinas David el doctor el abogado en la cual está pidiendo ya que se derive todo este actuado con respecto a la cartera para que el Consejo Municipal apruebe para que venga la Contraloría General de la República y actúe de oficio con respecto a todo el proceso que se ha desarrollado para uno deslindar responsabilidades asimismo está dentro del otro punto que dispone su informe que recomienda a ver te lo voy a leer de esta parte informe a sesión del Consejo Municipal a fin de que se someta a debate y en su caso se apruebe solicitar a la Contraloría General de la República o al órgano de control institucional que practique la auditoría en cumplimiento hasta la resolución del contrato en este caso el Consorcio Vial Loreto también está pidiendo que nosotros aprobamos resolver el contrato con la empresa supervisora quien se le ha dado casi dos millones de soles y no ha supervisado nada también está pidiendo que se notifique que mediante carta notarial al Consorcio San Martín se resuelve el contrato perfecto y se ejecute también en este caso el Consorcio Vial las cartas fianzas supuestamente hay casi 20 millones de cartas fianzas todo eso se va a tener que esclarecer la próxima semana cuando tengamos en este caso sesión de consejo y que la gerencia de obras y maquinaria de la municipalidad efectúa las diligencias necesarias para liquidar la liquidación final del contrato con la supervisora efectivamente la comuna provincial ya ha resuelto el contrato y eso ya pues tiene un proceso hay un camino que hay que seguir hay un proceso judicial hay un juicio que se tiene que entablar esto no va a demorar poco esto va a tener mucho tiempo para que se pueda resolver lo preocupante es que sobre eso la comuna provincial ya sacó un cronograma de actividades para que entre comillas en el presente año se realice se vuelva a elaborar un nuevo expediente se pueda contratar a una se pueda convocar una licitación y que en julio estaríamos iniciando esta obra eso es totalmente falso para mi es una es querer embarrarse más de lo embarrado ya no tenemos el dinero como hemos tenido al inicio casi 60 millones ahorita solamente hay 8 millones y no quisiéramos que ese poco dinero presupuesto que exista se termine haciéndolo desaparecer como se ha hecho ya con más de 20 millones de soles profesor la solicitud para la presencia de la Controlaría General de la República también es uno de los puntos de agenda de los pobladores de Municio y que ellos van a aprender una medida de lucha el próximo lunes 19 si efectivamente coincide yo le pido aquí al quinto al doctor que se suma también más bien a la medida de lucha yo creo que Municio se ha definido uno de ellos es eso que venga la Controlaría que venga Provías que venga Ministerio de Transporte que venga una comisión de alto nivel y coordinado con ellos me han visitado el día martes y efectivamente ellos tienen una agenda ya que exigen que vengan autoridades de alto nivel de la capital y que se esclarezca esto porque es preocupante no se han llevado 100 mil soles 200 mil soles se han llevado más de 20 millones 19 millones 400 mil en este caso el consorcio Vía Loreto y un millón casi 300 mil en este caso la supervisora más del 50% se le ha pagado a esta empresa supervisora que no ha supervisado nada más de 20 millones se ha invertido en total para destruir esta cartera es decir que hay tres responsables en este proceso la comunidad provincial la empresa ejecutora y la supervisora incluye a los regidores también ahí está la municipalidad oye he sido bien claro en 2016 les he dicho tajantemente en medio agosto no van a hacer esa obra yo les he dicho en el local de Muniches a los señores de Muniches a toda esa población y ahí estaba la empresa ahí estaba la municipalidad ahí estaba la supervisora yo ya conocía cómo se estaba tramando todo esto sin embargo han caído muchos dirigentes también hallayeros del alcalde como esos no podemos hablar estaban sus hallayeros del Valle del Zapote estaban los hallayeros del Frente de Defensa de ese Comité de Asentamientos Humanos estaban sus hallayeros también en ese tiempo estaba Ramírez Puerta de Construcción Civil todos decían que estoy mintiendo que estoy en contra del desarrollo que yo estoy obstaculizando falso yo estoy hecho bien claro que este proyecto no se iba a dar y efectivamente hay una tremenda responsabilidad porque reitero se han desaparecido millones y eso está en proceso ya de investigación tanto por parte en este caso por la fiscalía en la cual hay denuncias ya que tienen que esclarse deslindar responsabilidad es lo que queremos saber todos ahora y hablando de denuncias bueno dos comunicadores sociales en la ciudad de Yurimahuas les han denunciado al alcalde incluidos los regidores por el tema del proyecto la obra de la carretera de Yurimahuas como dice San Rafael por eso sí preocupante por fin se han puesto al lado del pueblo pero de acuerdo a su conveniencia pues es que su patrón este año después les ha dejado de pagar y los pobrecitos no tienen con qué mantener su familia son bien humildes propiedades por todo lado hasta carros tienen por fin por fin como el patrón les ha cerrado aquí nos dijo a favor del alcalde como el patrón les ha cerrado este año han dado un grito al cielo y tengo información que se fueron a decir al alcalde señor alcalde aquí tenemos si no nos das denunciamos y en buena hora han denunciado me parece correcto porque alimentan alimentan el trabajo de investigación que puede en este caso realizar el ministerio público la fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios en San Martín porque yo si lo hice el año pasado quien le habla está como presidente de la comisión de asuntos legales el 2017 en octubre y he puesto yo la denuncia y que no venga a decir el señor uno de los comunicadores sociales que los regidores no hacemos nada no denunciamos que él es el único que denuncia yo no hago tanto alaraque tanta bulla yo si he puesto ya la he interpuesto la denuncia penal y efectivamente ya se están dando inicio a las diligencias preliminares yo en ese momento he denunciado al alcalde directamente una denuncia penal no es que esté en contra del alcalde yo tengo que salvar mi responsabilidad acá porque él es el jefe de pliego es el titular en realidad en toda esta embarran en todo este desorden el principal responsable es René Calderón Tito él ha sido el quien el alcalde ha confiado en su momento él ha sido quien ha firmado este bendito estos contratos sin embargo la responsabilidad directa recae en la cabeza del jefe de pliego el alcalde le he denunciado también en este caso al señor el presidente de la comisión del comité especial de dicho proyecto de la licitación Sandrox Amazifén Robledo sin embargo mi abogado me ha informado que en las diligencias preliminares ya se están efectuando la investigación no solamente a Eberto Trigoso quienes estos tres han estado formando el comité de licitación quienes han direccionado el proceso para que esta empresa que no tenía voluntad o que nunca ha tenido experiencia de encarcelar carreteras realice y también está el señor Walter Cabrera Barzola quien es responsable parte de uno de las empresas de la triangulación de ese consorcio el Vial Loreto el 15 de marzo ya el alcalde provincial tiene que ir a dar sus manifestaciones en la ciudad de Tarapoto ya está ya notificado seguramente en la cual tiene que cantar tiene que irse con su abogado también que se preocupe en sacar toda la documentación ya y no esté mintiendo al pueblo de Muniches a ese sector que va a continuar ese mismo día está también acercándose a Sandrox Amazifén y así poco a poco y va a llegar nuestro turno también los regidores quienes prácticamente muchos de nosotros solamente venimos al consejo a calentar el asiento a levantar la mano o a lo que su patrón el patrón máximo Everto esta dice esto me conviene esto no me conviene lamentable el Virre Gijo desde un inicio cuando se le había dado ya 5 millones a la empresa y he visto que no iba a iniciar porque yo tenía antecedentes conocía que no iba a ser he pedido que se resuelva ese contrato señor alcalde nos van a robar nos van a metir pero él decía que sí que esa empresa seria que lo va a hacer él confiaba mucho en eso él tendrá sus razones él tendrá que responder yo tengo actas y tras actas y más actas donde he venido exigiendo que en su momento se haga la situación de no continuar soltándole el dinero así de fácil a esta empresa porque finalmente el tiempo me está dando la razón yo tengo actas donde he cuestionado fuertemente y así cada regidor tendrá que ver la forma de cómo defender porque de que tengamos responsabilidad si vamos a tener por haber sido parte de cómplices de esta situación o no estar denunciando en su momento bien amigos palabras muy claras y fuertes por parte de el profesor Elvis Regifo Celes regidor de la comuna provincial de Altamazonas la contraloría va a estar llegando a Yurimaguas tiene que llegar lo que manifiesta el procurador ha hecho un informe y está pidiendo que la procuraduría sí o sí venga a intervenir en esta carretera Yurimaguas Moniche San Rafael porque hay un sin número de irregularidades y de verdad lo hay por donde lo busquen va a haber va a haber definitivamente y eso es lo que quieren que se corrija que por favor miren que es lo que está pasando porque millones de soles se van a perder millones de soles la empresa va a irse con su bolsillo lleno sin hacer absolutamente nada sin hacer nada va a ir con los bolsillos llenos y felices nos preguntamos felices contentos eso nos preguntamos felices contentos se van a ir mientras que nosotros estamos de brazos cruzados mirando bostezando abriendo la boca definitivamente señoras y señores esto se tiene que llegar a investigar qué es lo que realmente ha pasado vamos a compartir la pausa comercial y al volver vamos a venir con lo último de apertura informativa en su edición central vamos a compartir la pausa comercial y al retornar venimos con más de apertura informativa estás viendo televisión oriente televisión oriente invitación la dirección de la unidad de gestión educativa local de alto amazonas en coordinación con la oficina de diálogo del ministerio de educación invita a los directores docente consejo directivo y comité de vigilancia de las apafas de las instituciones educativas a participar de la primera reunión de trabajo en los siguientes temas primero propósitos y líneas de acción del ministerio de educación segundo acciones para mejorar las condiciones laborales del sector educación tercero estrategias de diálogo evento que se desarrollará este miércoles 14 de febrero en el hostal Akemi cito en calle Angamos 408 en los horarios de 8 a 10 de la mañana participación de directores de 10 y 30 a 12 y 30 participación de docentes de 2 de la tarde a 4 de la tarde participación de padres de familia gracias por su participación atentamente la dirección joven estudiante asume el reto de ser el mejor instituto de educación superior pedagógico público Monseñor Elías Monseñor Elías Olazar invita a prepararte en su academia del 2 de enero al 28 de febrero para el examen de admisión 2018 ofrece las siguientes especialidades inicial primaria y secundaria intercultural bilingüe primaria intercultural bilingüe con beca 18 los dos primeros puestos en la academia en cada especialidad tienen ingreso directo requisitos copia de DNI partida de nacimiento original certificado original de estudios de secundaria seis fotos tamaño carnet un folder plástico recibo de pago de admisión en la caja paita inscripciones en secretaría del pedagógico carretera yurimaguacodichis kilómetro 3 o llamar al teléfono fijo 065 35 24 64 instituto de educación superior pedagógico público Monseñor Elías Olazar pioneros de la formación docente en la amazonía peruana desde 1982 el examen de admisión será el 15 y 16 de marzo consultas en secretaría en este 2018 tus vacaciones útiles serán diferentes la municipalidad provincial de alto amazonas a través de la comisión de educación y cultura y el instituto peruano del deporte inician vacaciones útiles 2018 mi mejor entretenimiento de 12 de enero al 9 de marzo la mejor forma de aprovechar el tiempo libre en el periodo vacacional con las disciplinas y áreas de instrumentos musicales dibujo y pintura artesanía ajedrez danza computación fútbol volei y básquet inscripciones en la sala de regidores y en la oficina de turismo y ecoturismo de la municipalidad provincial de alto amazonas te esperamos mi nombre es ángel rafael ramírez soy promotor del proyecto cacao en el valle del zapote en la actualidad tengo 3 hectáreas de cacao esto me sirve para promover el cultivo del cacao en las demás familias gracias a la municipalidad de alta amazonas y de vida nuestro futuro está asegurado pero hay un solo propósito que es el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos por eso estoy acá porque somos hombres de fe y porque creemos en el amor en el amor al pueblo en el amor de construir una sociedad justa llevándoles títulos de propiedad entregándole a los pueblos la esperanza de que podemos hacer una región mejor y en esa gruta estamos el camino para seguir llevando progreso y futuro a los pueblos es trabajando unidos no puedo dejar de hablar de una de mis grandes promesas que yo hice en campaña en 2014 de que la revolución social tiene que empezar con las carreras técnicas gracias amigos gracias por abrazar el sueño moretano porque siempre queremos sorprenderte consorcio y asociados concesionario honda trae para usted la serie 125f un nuevo modelo pensando en ti además la wave 110s la xr 150l la gl 125e3 nuevita y en motocars la nl 125 visítenos en nuestro nuevo local mariscal cáceres 133 barrio la carretera si lo que buscas es calidad y atención precio justo y sobre todo lo más amplio en stock de productos ven a botica oriente pharma aquí encontrarás desde esa medicina que requieres hasta infinidad de productos para la salud y belleza hagas lo que hagas cuenta con nosotros botica oriente pharma ubícanos en calle progreso 137 oye esa película es buenaza muy cierre contra paz esa película oye oye el final de la champions oye que pasa que no el final de mi novela que novela marimar porque nosotros te acompañamos con la mejor programación más de 80 canales cable yurimaguas más televisión por cable teniente césar lópez 628 en concordancia con el compromiso asumido por el presidente regional de loreto licenciado fernando meléndez elis muy pronto el gobierno regional de loreto a través de la gerencia subregional pondrá el servicio de alto amazonas y la región el nuevo hospital santa gema nivel 2 1 más de 139 millones de soles que harán una monumental infraestructura completamente equipada y con profesionales médicos especialistas que brindará al pueblo calidad de servicio en la atención de la salud salud por el oreto progresando contigo el pontífice se ha valido hoy del salmo penitencial del miserere en su catequesis en él se habla de arrepentimiento y confianza en dios el estiz el papá francisco el único que puede liberar del pecado el anhelo más profundo del hombre lo que más necesita en su vida es ser perdonado verse libre del mal y de sus consecuencias con su perdón dios nos enseña que su amor es más grande que nuestro pecado y nos asegura que él nunca nos abandona ante miles de fieles en la plaza de san pedro del vaticano el santo padre ha dicho que el verdadero perdón el que elimina el pecado es el perdón de dios el perdón de dios es realmente eficaz porque no esconde el pecado sino que lo destruye lo cancela y de esa manera el pecador pasa a ser una criatura nueva con un corazón nuevo y una vida nueva quien es perdonado por dios recuerda el papa se abre a la gracia divina y puede enseñar a los demás a no pecar más estás viendo televisión oriente estás viendo televisión oriente televisión oriente estás viendo televisión oriente televisión oriente bien amigos estamos de vuelta aquí en apertura informativa sin exactamente las 8 más 30 minutos en todo el país vamos con más información rápidamente de lo que tenemos aquí en apertura informativa en su edición central el subter base alto amazonas logra su inscripción en el ministerio de trabajo como sindicato de maestros regionales netzer ríos días ha hablado con este medio de comunicación en su calidad de subsecretario provincial de la base de su ter aquí en yurimaguas este del comité pues transitorio es un comité transitorio interino como quisiéramos llamar no es un comité definitivamente oficial porque se va a tener que llevar a unas elecciones universales para así elegir al comité y ya pues que le represente como base del su ter vamos a compartir la nota con netzer ríos días que nos da a conocer este tema el trabajo que venimos haciendo juntamente con los demás maestros encabezado a nivel nacional por Pedro Castillo hoy en la provincia de alto amazonas se hace realidad la nueva organización del subter base regional loreto alto amazonas se ha logrado ya el día precisamente el día de ayer se ha logrado ya la inscripción nos dieron la resolución jefatural el rost respectivo de la nueva organización con un comité transitorio en este caso encabezando la profesora marielena y sueza rengivo quien ahora está en la ciudad de lima delicada de salud pero sin embargo el comando nunca muere estamos ahí con la dirección ha salido precisamente con la dirección de la profesora rosa bardales la arica 605 y estamos convocando a los maestros para la respectiva eso no quiere decir que ya se cerró la inscripción de los maestros sino que está aperturado para seguir empadronándose como socio activo de esta nueva organización que encabeza en este caso el compañero Casio Terro es decir esta lista no es definitiva es decir porque me acaba de indicar usted que es como digamos una lista de inicio efectivamente como para la inscripción en el ministerio del trabajo siempre se tiene que tener el estatuto se tiene que tener el grupo humano en este caso encabezado por la compañera Marilene las secretarías que van hemos tenido que hacer todo este trabajo ese proceso para la respectiva inscripción y cumpliremos el mandato de los maestros de base que ha sido para la elección de un maestro un voto tal como han pregonado y este comité transitorio le va a llevar a cabo juntamente con el comité electoral que encabeza la compañera Olga Esmeralda Rubinos Díaz entonces se dará el proceso de elección y ellos asumirán la nueva conducción de este sindicato los estatutos ya están bien definidos profesor ya se tiene todos los padrones correspondientes para todo esto efectivamente eso ha sido requisito indispensable para la inscripción el padrón ha sido el estatuto ha sido la dirección que va a tener y efectivamente todo ese requisito hemos cumplido para que nos puedan dar la resolución el rostro efectivamente si no no se logra la inscripción ¿cuántos socios ya cuentan entendiéndose de que hay muchos maestros asociados todavía al SUTEP? bueno hasta la actualidad contamos con mil y tantos ya afiliados a esta nueva organización esperemos que coberturemos todo porque tendremos que tener la más amplia unidad para lograr las pretensiones de este magisterio que es la educación pública que siempre nos va a mover a nosotros los maestros y como también la derogatoria de esta ley porque sin embargo si bien es cierto que hemos iniciado una huelga en el 2007 ha sido muy muy fructífera pero sin embargo hoy tenemos que cohesionar fuerzas con las demás fuerzas políticas para poder arrancarle a este gobierno de PPK los verdaderos intereses que tiene el magisterio y la educación de nuestro país los intereses únicos que tiene este grupo de docentes es velar por la calidad educativa de nuestra población más no como se habla intereses políticos exactamente lo que nos conmueve lo que nos lleva todo esto es buscar intereses comunes del pueblo la educación de calidad no nos olvidemos que hoy la pretensión de los gobiernos es dar en concesión a las escuelas y por eso hago un llamado desde aquí al gobierno a los gobiernos regionales a las instancias municipales de sacar pronunciamientos o sacar ordenanzas que rechacen estas 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 pretensiones de querer privatizar la educación a través de las asociaciones públicas privadas entonces y formar también los frentes de defensa a nivel de instituciones educativas para para defender la educación pública y de calidad que nosotros siempre es un intereses comunes del pueblo más no así intereses particulares o de partidos políticos que 40 años no se han gobernado y han tratado de minimizar las luchas por eso alfredo le he escuchado el otro día al secretario general del CEN decir que no está de acuerdo con las medidas de lucha eso que significa que todo entonces sigue siendo color rosa eso significa que ellos están en contubernio con acuerdo con el gobierno de PPK de seguir maltratando al magisterio de seguir llevando al caos a la educación teniendo en cuenta la zona rural es una educación que las escuelas se caen a pedazos más no así hay el presupuesto por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra plataforma nacional de lucha que tenemos que lograr este año y preparándose para una nueva jornada de lucha por eso se van a dar las asambleas macro regionales y nosotros pertenecemos a la macro región oriente que se dará en San Martín en este caso en algunos lugares del país no se está aceptando la instrucción de este grupo de docentes tal es el caso de Moyobamba que le ha negado su instrucción al ministerio de trabajo exactamente o sea todo pasa por una serie de requisitos me imagino que los maestros de Moyobamba no tendrán los requisitos pero les devuelven el expediente para que vayan a cumplir los requisitos igual no se ha pasado nosotros tenemos que cumplir todos los requisitos pero eso tiene un proceso el proceso del nuevo Ros de la provincia de Alta Amazonas con la región Loreto ya ha sido enviado a la ciudad de Lima para incluso para juntar a la nueva organización que encabeza Pedro Castillo la Fuenasutep así se va a denominar la Fuenasutep para que de una vez se consiga también la inscripción ya a nivel nacional Fuenasutep 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 Exactamente Federación Nacional de Sindicatos Unificados de Trabajadores en Educación del País se va a llamar Fuenasutep eso va a ser ¿Hay denunciados en la ciudad de Iquitos docentes que forman parte de este grupo? Bueno a nivel nacional a nivel nacional si hay denunciados porque supuestamente ellos han denunciado por la usurpación de funciones o de cargos eso nos hemos cuidado aquí en la provincia de Alta Amazonas no hemos llegado a mayores líos no nos hemos querido mejor nos hemos hecho un espacio porque no es posible que entre maestros nos estamos peleándonos haciendo daño más por el contrario nosotros estamos para defender las causas justas y ahí hemos tenido hemos actuado inteligentemente lo que no ha pasado en otros países en otras regiones están denunciados y eso acá felizmente gracias a Dios no ha pasado ¿Cuándo se tiene previsto ya desarrollar como usted indica un voto un maestro un voto para la elección de una junta directiva entendiendo que esta es solamente interina exactamente el comité transitorio coordinará en este caso con el comité electoral que ya ha sido elegido la compañera Olga ellos harán el cronograma pero en estos días es probable que la presidenta del comité electoral salga a los medios de comunicación a informar el cronograma cómo se va a llevar a cabo este proceso eleccionario eso quede en las manos porque ellos tienen toda la autonomía respectiva bien amigos ahí está la información con Netzer Ríos Díaz que nos da referente pues a este importante bueno la inscripción que tienen ellos ya como sindicato entonces va a ser FENASUTE entonces se va a llamar definitivamente la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Educación Regional así se va a llamar entonces esta organización ya no va a ser el SUTER sino el FENASUTE entonces están cambiando de nombre ¿no? a nivel nacional de esa forma se va a determinar vamos a seguir con más información rápidamente quien apertura informativa en su edición central el día de hoy nuestro equipo de prensa también ha conversado con el joven Walter Roque el popular chapingo quien nos manifiesta pues que el colectivo o en todo caso la asociación etnia viene va a desarrollar un importante carnaval en su tercera versión ya el carnaval etnia 2018 denominado manchate de cultura raíces ancestrales importante carnaval que todos los años ya esta es la tercera versión que se va a desarrollar en nuestra ciudad de Grimaguas donde va a ser y que día el día domingo 18 en el asentamiento humano independencia la explanada va a ser el epicentro de este importante carnaval así que están invitados todos los jóvenes a participar váyanse lleven por ahí sus tintes naturales el achiote el huito como quieran llamarlo lleven su masato báñense con masato báñense con el aprecho báñense con chicha con el masato de pijuayo con lo que sea pero todo natural todo natural el almidón así como le dicen a nuestro amigo ángelo almidón lo dicen a él definitivamente vamos a compartir la nota con walter arroque el popular chapingo que nos da a conocer este importante evento que se va a desarrollar el día domingo la antesala a lo que va a ser el carnaval del achiote que estamos avanzando con lo nuestro es el tercera edición tercera edición ya de nuestro de nuestro carnaval etnia y estamos muy agradecidos con todas las personas que nos están ayudando hasta el momento con todas nuestras las personas con una y otra forma nos están auspiciando que digamos y también con los chicos ya estamos ya a 10 ya no es nada ya para hacer y estamos con los avances y yo más bien le invitaría a toda la población yurimaguina para que este domingo estén todos pues estaremos desde el medio día en el barrio la independencia nuestro carnaval etnia machas de cultura resinas ancestrales así lo estamos llamando nuestro carnaval todo esto se va a desarrollar con apoyo que están contribuyendo algunas personas ya está la organización todo este juego lo que se desarrolla es también netamente con productos naturales claro esta es nuestra temática como bien es cierto en Yurimaguina estamos tratando de inculcar esto con el carnaval amazónico con la temática más ambiental digamos ecológico para esto también estamos utilizando más pigmentos naturales y si bien claro hemos puesto como resinas ancestrales no porque vamos a utilizar resinas o vamos a ir contra simplemente estamos tomando por el lado metafórico como resinas ancestrales como decir nuestra rescatar nuestras costumbres nuestras tradiciones ya que nuestros antepasados nos dejaron que no estamos practicando anteriormente se jugaba con el masato con el afrecho con el almidón lo que se veía en las fiestas y todo eso se quiere rescatar el tema de baño con huito con lo que había pero todo natural claro por ese lado estamos yendo porque he tenido la oportunidad también de estar por las zonas rurales y ver como lo juegan nuestros hermanos también así que parecerá mentira pero juegan con lo que se encuentran pero lo hacen se revuelcan en el barro exacto mejor si ha llovido mejor hasta con huevos podridos juegan pero no tanto así le queremos hacer sino más ordenado que digamos pero siempre siempre recordando con nuestras culturas y nuestro medio ambiente ahora ustedes se resaltan un poco más por el tema de la pintura el arte que llevan en las venas que corre por la sangre definitivamente Roque sin embargo todo eso ustedes los están plasmando a través también de algunos polos que están ofertando ¿no es cierto? claro ahorita estamos sacando siempre como todos los carnavales estamos sacando nuestra línea de polos es como parte del evento para poder solventar algunos gastos porque va a ser algo pequeño algo simple pero siempre hay un gasto y por lo que nosotros siempre hacemos nuestro evento hacemos por nuestra cuenta sin necesidad de de grande siempre una cabezonía o sea si ya ya somos parte quizás en ese aspecto han sido los los pioneros en como jóvenes comenzar con con esta cabezonía de ayudar al carnaval de Lachote que va a ser el 25 y nuestro carnaval es el 18 este domingo y nosotros estamos muy agradecidos con toda la población por todo este apoyo por todo este acogimiento esta acogida que nos que dije ahora Walter los polos donde se los puede encontrar la población que quiera adquirir a como se le puede encontrar los lugares puntos de venda ahorita los polos estamos en la tagna si no me equivoco es el número 623 en la casa del del maestro capuena como lo conocen antes era ahí el chifa dragón amazónico que le decían ahí al costado nomás están están vendiendo los polos preguntar por Michael Cinaragua o si no por el grupo etnia y ahí y ahí van a estar los polos y hasta ahí hay polos preferenzados ¿El precio se puede dar a conocer? claro hay de 35 soles 40 y 50 ¿Seguro material? si tenemos en 3 ediciones una es las letras y otra es el personalizado el dibujo que usted quiere pero eso está un poco diseñado por usted claro por nosotros es decir haciendo comprando adquiriendo esto un poco que se identifica con el carnaval y además también está apoyando al talento de ustedes exacto y aparte es nuestro arte esa mano alzada no es nada de estampados u otras cosas es pintado por ustedes claro es pintado a mano y ahí también pueden visitar ahí están las obras también del maestro Capuena como dice es nuestro nuestro maestro étnico una vez más la invitación que puedan hacer a la población para este domingo y sobre todo la juventud les invito les invito a este 18 este domingo 18 en el barrio La Independencia estaremos ahí desde el mediodía váyanse disfruten con nosotros acompáñenos a esta a esta fiesta muy cultural que es el carnaval de etnia mancha de cultura resinas ancestrales estaremos nosotros agradecidos de recibirlo de tenerlo en nuestro nuestro evento Walter Roque el popular chapingo un poco delgado está recuperando su salud Walter luego de vencer a este teo no Walter Roque de nuestro carnaval un reconocido artista plástico un gran pintor gran talento yurimaguino que debería ser apoyado por nuestras autoridades pero lastimosamente no es así no es así entonces Walter se está recuperando su salud está de a poco evolucionando ya se le ve un poco contento sonriendo a vuelta a pintar ya definitivamente a poner nuevamente a degustar de ese arte de ese arte importante que lo lleve en las venas que es la pintura lo corre por la sangre todos todos los espacios donde él visita siempre está pintando siempre está dando a conocer el talento que él tiene importante entonces suerte para los jóvenes de etnia que este domingo se va a desarrollar su evento y ya lo saben compren su polo porque además de tener este bonito polo que ellos mismos lo pintan ellos mismos lo pintan aparte de ello pues definitivamente va a colaborar con Walter Roque y también con su salud porque él necesita el apoyo necesita todavía porque se está de a poco tratando está siguiendo un tratamiento porque le vemos caminar pintar quizás está bien todavía necesita un tratamiento para que pueda recuperarse aparte de ello están apoyando los chicos de etnia por el talento que ellos tienen para que puedan comprar imagínense de donde van a sacar para comprar las pinturas tienen que de algún lugar pues vendiendo sus bolitos definitivamente pues van a poder recaudar estos fondos que necesitan y vamos a compartir lo que aconteció a las 7 de la mañana mientras estábamos por allí visitando el colegio industrial 029 bueno ahí estoy a mi pequeña están en el tema de recuperación no fuimos porque tenían una mañana deportiva a visitar como está el ambiente llegábamos y finalmente por poquito no nos convertimos en víctima porque un mototaxista en completo estado de ebriedad borracho ebrio ebrio ocasionó un accidente de tránsito vino borracho conduciendo su trimóvil e impactó en la parte trasera de otro mototaxi que estaba ni siquiera estacionado a media calle a mitad de calle no estaba intermedio estacionado entre el hecho ocurrió frente al colegio industrial hay dos carriles y medio de los carriles hay una pequeña alameda pues ahí había se había bajado se había parado para bajar un pasajero a un niño que tenía que estaba llegando al colegio no allí se había se había parado pero finalmente que pasó no lo tenemos compañera me confirmas ponme imagen de apoyo entonces estoy comentando entonces y se viene completamente embalado y a chocar en el mototaxi que estaba allí no el mototaxi rojo el mototaxista estaba conduciendo el mototaxi azul que aparece al fondo y que aquí está el mototaxista no tenía ningún tipo de documento pero miren señores completamente ebrio a las justas podía caminar y cómo puede manejar un vehículo así cómo puede manejar un vehículo así el chef del otro vehículo este señor este joven que estaba allí estaba bajando un pasajero y ahí estaba el mototaxi estacionado en ese sector miren cómo va a bajar está completamente no puede ni pararse borracho borrachazo estaba este conductor a las justas no tenía ningún documento ningún ni DNI tenía ni DNI señoras y señores y finalmente que creen hasta que el policía estaba llamando a sus compañeros no hasta que se se puso a conversar con el otro conductor ahí está no hasta que se pone a conversar por ahí está para que llame ayuda apoyo para que puedan remolcar el vehículo miren cómo ha quedado no completamente achatado como que como vemos mientras estaba allí este conductor intentó darse la fuga no estaba escapándose estaba escapándose y justamente en ese momento estábamos haciendo el enlace nosotros hacia el medio de comunicación y teníamos la cámara apagada pero el celular estaba prendido estaba prendido y con el celular logramos grabar ya registrar esa parte es por ello que las imágenes no estaban muy nítidos que ahorita vamos a compartir vamos a compartir este vídeo compañeros así vamos a compartir información acá está acá estaba acá está acá estaba acá estaba su beba de motocard estaba ahí yo venía venía así de choca está está borracho está bien borracho está está acá dormía cosa pero está bien marial está lo que podemos apreciar ya chocado e impactado no tiene documentos al parecer está manejando sí documento alguno lo que podemos apreciar amigos televidentes no tiene ningún documento lo que podemos apreciar no tiene documentos este conductor está en total estado de ebriedad está tratando para hacer al policía para que lo deje ahí segundo si está se va a apoyar y ponerse en pie a mí el agraviado agraviado sí entonces está empacado si a mí no te dejaron chivón y él viene contra él no el milí se ven no había posada de cara está está malgrado está malgrado la carne y lo que podemos hacer es que está borracho está borracho ¿Van a tener que cubrir todos los gastos? Claro, se les arregla ¿Y aparte no tiene documentos? Sí, no tiene paño ¿Están saliendo a manejar tranquilo? Sí, tranquilo, a dejar el chibolo Realmente apagaron, se ven por allá y vamos a cambiar y se ven queriendo dar la vuelta ¿Y ven a chocarte detrás? Ah, detrás ¿Pero no quiere cubrir ningún gasto? No ¿No quiere cubrir ningún gasto? No quiere, no está queriendo dar la vuelta ¿Pero le llaman a quitar la llave a ustedes? ¿Le han quitado la llave? No puede ser, intenta querer irse se fuera imprudente continúa queriendo irse pero te podemos apreciar está en el completo estado de ebriedad este es el va a dialogar acá con el amigo entonces hay 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 entranse a hablar para llamar aquí está amigos en estos instantes se acaba de producir un accidente de tránsito aquí en la zona de la calle Don Sudarte en el frontis de Colegio Industrial número 029 la Policía Nacional del Perú ha llegado este es el mototaxista que ha sido agraviado en estos instantes y podemos apreciar este es el mototaxi vamos a dar la vuelta por acá están mirando está la Policía Nacional acaba de llegar para intervenir aquí está el vehículo como ha quedado y aquí está el conductor en estado de ebriedad aquí está el vehículo que definitivamente aquí está el conductor en estado de ebriedad está está dándose la fuga en estos momentos está yéndose ya el conductor después de chocar está dándose la fuga es lo que podemos apreciar y la Policía Nacional en estos momentos va a capturarlo va a detenerlo va a intervenirlo porque definitivamente está dándose a la fuga está dándose a la fuga es lo que podemos apreciar en estos instantes la Policía le está interviniendo está en completo estado de ebriedad es lo que podemos apreciar va a ser intervinido en estos momentos o la Policía Nacional de Perú intenta subirse al mototaxi esto es lo que estamos apreciando amigos televidentes hasta entonces está completamente ebrio este señor y vamos a empezar el vehiculo agraviado este es el vehiculo agraviado como han quedado no? como han quedado esto es lo que han quedado el vehiculo este es el chopper este es el subite mi amigos Bien amigos, ahí está Nuestra ciudad de Yurimaguas Aquí le suben a este trimóvil Para que lo lleven Ahí está este conductor Completamente ebrio Borracho Ebrio No sé de dónde ha estado saliendo este señor Pero estaba mamarazo Bien En completo estado de ebriedad Ha estado este señor Definitivamente Lástima Para Este sujeto que definitivamente No mide las consecuencias Imagínense señores, si este mototaxi No chocaba Con el trimóvil De color rojo, si este chofer Ebrio no chocaba con el trimóvil de color rojo Iba a ir a apretar A niños que estaban Estaban En ese momento Pues este Llegando al colegio industrial Se iba a atropellar Y hubiese sido quizás una desgracia Un desastre Pero a Dios gracias que eso no sucedió A Dios gracias que eso no sucedió Aquí estaba dándose a la fuga Este Este conductor Completamente ebrio Borracho Se estaba dando a la fuga Y finalmente la policía Se va nuevamente a capturarlo Para ponerlo a buen recaudo Bien amigos Ahí es lo que pasó el día de hoy En horas de la mañana Vamos a compartir más información Tenemos una nota de prensa Desde la comuna provincial de Alto Amazonas Nos dice Ampliarán en más de 250 metros El sistema de desagüe En el asentamiento humano Buenavista Tenemos la nota por ahí compañero La municipalidad provincial Apoyará con más de 40 mil soles Para el alquiler De maquinaria pesada Arena y 50 tubos De 8 pulgadas de diámetro Vamos a compartir la nota Junto a los vecinos Del asentamiento humano Buenavista El alcalde de la municipalidad provincial De Alto Amazonas Profesor Eduard Tuesta Hidalgo Asumió el compromiso de apoyar En los más de 2.500 metros De ampliación de desagüe En coordinación con la EPS Ceda Loreto La tarde del martes 13 de febrero Del año en curso Se reunió el vecindario de Buenavista Junto a los funcionarios De Ceda Loreto Yurimaguas Y el alcalde provincial Eduard Tuesta Hidalgo Quien reconoció el esfuerzo De los vecinos que iniciaron Con los trabajos Para contar con un mejor servicio De desagüe En la reunión se dijo Que la EPS Aportó con materiales Tales como Cemento Piedra Acero corrugado Marcos y tapas De los buzones Que se instalarán En la zona Se ve Me entusiasmando De la población Y de verdad Gracias a todos ellos Por hacer este tipo de trabajo Imagínate Si no Estaríamos siempre viviendo De la misma cosa Y solamente hablando Diciendo que no hacen nada ¿Cuál ha sido la contribución De la empresa? Mira, de verdad Nosotros ya hemos contribuido Bastante Hemos construido 36 buzones Un promedio de 72 mil soles Hay nomás valorado ahí Adicionalmente Hemos entrado tuberías Más de 90 tubos En la parte de allá Entonces yo creo que No significa nada Para cuando quieres contribuir Y contribuir Con la salud De la población Porque esto va a ayudar Mucho a una mejor vida La población A los niños Que estén Con menos enfermedades Entonces eso también Es parte de nuestra ¿Cuántos metros Se va a ampliar El sistema de desagüe? Más de 2.500 metros lineales De desagüe Yo creo que es muy importante También Y la población Se va a beneficiar con esto Y también nosotros Estamos pretos A seguir colaborando Para el mantenimiento De todo esto ¿En qué tiempo se calcula Que deben culminar Los trabajos? Mucho va a depender De la tubería Que se traiga Con eso nosotros Aquí hemos tenido Ya un promedio Casi ya de 500 metros lineales En casi en 4 días Es rápido El tema nomás Es que esté todo Y luego iniciamos En dos semanas Estará culminando todo El alcalde de la provincia Saludó y reconoció El esfuerzo de los vecinos Además de referirse Al apoyo que brindará Consistente en la totalidad De horas máquinas Que se requiere Para las excavaciones E instalaciones respectivas Así como arena Y 50 tubos De 8 pulgadas De diámetro Valorar Reconocer Y felicitar El trabajo De los dirigentes Y los moradores Que han comprendido Que han comprendido El mensaje Y sobre todo Copiando también Experiencias De otros asentamientos Que lo han hecho En su momento Cuando no hay dinero La única manera Es de trabajar Y dar la iniciativa Y decirle Al Estado A las autoridades Acá está mi aporte Con que me apoyan Y finalmente No es una imposición Ni una obligación Sino ponernos de acuerdo Hasta donde podemos Comprometernos Y hasta donde Podemos aportar Que eso es lo más importante De nada sirve A veces presionar tanto Si por más que presionemos Y no hay de dónde Sacar el dinero Es mejor hacer compromisos Serios De lo que vamos a poder cumplir Si no lo podemos cumplir Todo En estos momentos Al menos Permítanos comprometernos Para hacerlo por etapas Pero en esta etapa Esto es nuestro compromiso Que si podemos cumplirlo Bueno En suma En soles 44 mil soles De aporte Y en qué cosas Van a ir En 50 tubos De 8 pulgadas En aproximadamente 370 metros cúbicos De arena gruesa Y también Nuestro aporte En 18 mil soles 180 horas Aproximadamente Perdón De horas máquina También para Una retroexcavadora Para hacer las zanjas Y poder enterrar los tubos Esto siempre un precedente Del trabajo articulado Entre la población Y los sectores Bueno otro precedente más Porque ya hemos venido Haciendo muchos De ellos Creo que las alcantarillas También que hemos hecho Como pase Anteriormente se utilizaban Puentes de madera Que venía el invierno Venía un vehículo pesado Tenía que colapsar Y nuevamente Atopar las puertas A la municipalidad Hemos hecho un esfuerzo Para hacer unos puentes De concreto Igual El pueblo organizado Poniendo su mano de obra Y nosotros La mano de obra Calificada Y a su vez También los materiales Los vecinos Saludaron el desprendimiento De la autoridad municipal Que hará posible Que cuenten Con un óptimo servicio De desagüe En buena vista Realmente ha sido Una cosa muy buena Y creo como vecino También Visto que es necesario Para nuestras familias Y no quedarnos Pues con los brazos cruzados Y realmente La respuesta de las autoridades Está siendo positivo Tanto del alcalde Que hemos tenido De su presencia Y también de la gerencia Que hemos tenido Una conversación Pero también Estamos con la idea De traerla acá Y creo que si va a ser Positivo también Su presencia Para seguir trabajando En bienestar De nuestras familias Con este servicio Básico de gran importancia Muy contento Muy agradecido Con el apoyo ya De nuestro alcalde Eso esperábamos Porque eso queríamos Ya que nuestro alcalde Va a apoyar En buena vista En este proyecto Que necesitamos Y más bien Agradecerle a él Y pedirle a yo Que le ilumine Y siga trabajando adelante Sí, estamos contentos Por esta magna obra Que se va a realizarse Por el apoyo De nuestro señor alcalde En compañía Con el padre Walter Y todos los moradores Estamos muy agradecidos Por eso Corazón Ahí está el informe Que viene desde la comuna Provincial de Alto Amazonas Entonces Este importante informe Que nos hacen llegar Esta nota de prensa Nueve y más tres minutos En todo el país Mañana nos reencontramos En una edición similar De apertura informativa Si Dios nos presta Salud y vida Estamos con todos ustedes Llevándoles como siempre La información Siempre al estilo De apertura informativa No sin antes Agradecerles Y enviar un saludo cordial A todos nuestros amigos Que definitivamente Sintonizan el programa Saludito para otro amigo Juan Carlos También para Jaime También para Señor Nid del Águila Que está en el sector De Grau Nos mandan por acá El mensaje También para Claudita Villena Que está a full sintonía Del programa Para Betty Ventimilla También saludos Para nuestra amiga Mercedes Que nos sigue también A través de las redes sociales Y para Carmen O Carmenita Córdoba Que están también En sintonía Del programa Un abrazo Para todos ustedes Y no se olviden Mañana Tempranito Toca pandillar Ya se han olvidado Mañana nos toca pandillar ¿Dónde? En el asentamiento humano 14 de febrero Pues Mañana inician sus actividades Mañana Cuatro en punto de la mañana Estamos pandillando A los que se han olvidado A levantarse Ya pongan el despertador No Ya pongan Tres en punto de la mañana Hasta que se bañen Se cambien Estén abriendo su boca Parece hipopótamo Vostezando Ya definitivamente Les va a dar Las cuatro de la mañana Conmigo será entonces Hasta mañana Buenas noches Permiso ¡Gracias! ¡Gracias!